¡Dale, vení! ¡Dale, dale! ¡No te hagas rogar, che! ¡Te está pidiendo una dama! ¡Dale, vení! Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? ¡Va a haber! Violeta, mirá. ¿Qué tal, Jorge? Bien, todo bien. Bueno, nos liberamos de Longobardi. Sí. ¿Qué pasó? ¿Vieron el golpe finalmente? Logramos sacarlo de juego. ¿De a poco? Sí. Está bien. Lo vamos corriendo. Está bien. Lo vamos metiendo de a poquito para que la gente se vaya desacostumbrando como las adicciones. ¿Qué verso le hicieron? Que se vaya campeón. Exacto. Que se retire ahora que está en la gloria. Yo le conté que Clos se fue a la selección alemana, campeón del mundo y como máximo goleador de la historia. Vamos ahora, porque nunca vamos a medir más de lo que estamos mediendo. Exacto. Ahora solo nos queda bajar. O sea, que es al pedo. Exacto. Claro. Pero es así, boludo. No hay más que esto. Hay un techo. Exactamente. Vos decís que no podemos tener el 80% de share, por ejemplo. Y es difícil. Si fuéramos la única radio, sí. Pero no, no sé por lo que no. 5.000 radio. Claro, y bueno, claro. Si fuéramos el grandma o el juventud rebelde. Y si compramos todas, Jorge. ¿Eh? Compramos todas las radio. Ya se lo hizo el gobierno. No llegué. Nos ganaron de mano. Está sola, creo. Tengo dos asuntos. Sí, a ver, contame. Nada que ver uno con el otro, obviamente. Son materias diversas, digamos. Qué bueno que es San Martín Caparro. Ah, es divino Martín. Sí, qué tipo talentoso. Sí, claro. Es un lujo, ¿eh? Lo vieron ayer con Jorge. Lo de la vaca. Está muy bien el libro, que yo todavía no lo terminé, pero es un libro de 600 páginas. Pero escribe muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Está muy bien. Lo del África fue impresionante. Sí. Lo que pasa es que él conoce mucho eso, porque él laburó mucho tiempo en el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y hacía una vez por año una especie de libro, de libro revista para la ONU, contando distintos casos. Entonces conoce África muchísimo, conoce Asia mucho. Sí, sí. Y aparte es un tipo que describe muy bien. Entonces está bueno, ¿sí? Sí, tiene hasta el tono de voz que tiene, es envidiable. Sí. A mí me gustaría hablar como Caparrós, ¿o no, Willy? Mirá uno que es un... La cara se puede ir afuera ahora. Yo lo extraño, porque ahora lo veo mucho menos que... Él es padrino de Lola, o sea... Claro, no puedo hablar porque me alcanzan las generales de la ley. Autor de libros sustanciales, además, para la vida. Sí, claro. Un tipo clave. Segunda cuestión. ¿Por qué no invitas a Caparrós si nosotros no? Claro. No, no es joda. Claro, hay que dejarse los bigotes, digamos. Y encima se ríen. Y acaba de sacar un libro. Yo me quedo después. Imagínate lo que es mi vida, Jorge, que es una tragedia. Me levanto a las cuatro de la mañana. Me quedo despierto. Especialmente para ver tu programa un domingo a las diez, que arranca diez y pico de la noche. Diez y cuarto. Diez y cuarto. Y me encuentro con que le digo la obra. Vamos a ver qué cosa hace Jorge. Exactamente. Y seguramente va a contarlo de las comedias escolares. Y contame el cachetazo de Martín Caparrós. Amigo de la nata. Y nosotros, ¿qué somos? Exacto. Siempre nos ignora. En cuanto saquen un libro, yo lo tengo. María ha escrito una. María. Ya cinco. Está bien, pero no es que le voy a poner esta semana. Contale de tu libro. Bueno, tres libros. El libro rojo. Agotados. El rojo, el verde y el... Te cuento un chiste. Te cuento un chiste. Agotados los tres. Y a nosotros nos esconde. No se le lanata. A nosotros nos esconde. Es el clásico. Cinco libros editados ya agotados. Exactamente. Por favor. Y mirá. Y acá estamos. Acá estamos. Ignorados. Te digo, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te vi libros. Te voy a decir una cosa. ¿Qué otra cosa podemos hacer para llamar tu atención? Claro. Porque lo de los libros no funcionó. Vamos a destruir el mito de Martín Caparrós. Mirá lo que te digo. A ver. Te voy a decir una cosa. Un día lo cité en la confitería Selkett. Mirá lo que te digo. En la confitería. Y me dice, ¿dónde queda Selkett? No sabía dónde queda Selkett. No me vas a decir que no conoces. Le digo, vos que escribiste de los años 70. Vos que escribiste de los años 70 no sabés dónde queda la confitería. No sabía dónde quedaba Selkett. No sabía. ¿Dónde queda? Yo me vi de Caparrós. ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? ¿Dónde viviste? Dice, no, porque le cambiaron el nombre, me dijo. Le digo, no, Martín, no le cambiaron el nombre. Sí, exactamente. No existe, te das cuenta. Yo no sé en los 70 cómo se llamaba, pero de que yo te uso razón siempre esa esquina de Pampa y Libertadores. Un clásico de los 70. Ahora está de nuevo. ¿Ese era un clásico de los 70? Sí, era muy clásico de los 70. Mirá vos, no sabía, no sabía. Exactamente. Como que me diga, Café Tabac. ¿Dónde queda Café Tabac? No, Tabac, sí. Ahora lo están remodelando. ¿Ya lo remodelaron? No se sabe, no se sabe qué va a pasar con Café Tabac. ¿Por qué no se sabe? Porque no se sabe. Quedó la marquesina nada más. Pero no es que lo vendieron, creo. Desconozco, Jorge, efectivamente, está en trabajo. Sí, sí, están laburando. Sí, sí, yo tengo un ex jugador de fútbol que es casi un habitué, me dijo que lo estaban arreglando. Le iban a modernizar, estaba un poco triste porque quería que lo dejen así. Yo voy ahí, voy muy seguido. Es un poco el lugar que voy. Ayer un quilombo con el fútbol, ¿viste? Porque suspendieron 20 minutos el partido. 10 minutos, sí. Terminó cualquier hora, el partido terminó a las 12 de la noche. No, terminó 10 minutos más, porque dieron 12 descuentos. Estuve 9 minutos parados más los 3 descuentos. ¿9 nada más? Ah, me habían dicho 20 a mí que había estado parados. No, 9, 9. 9 dieron 3 descuentos. Hubo un tiempo de adicionado de... No le conté, que se lo cuente Caparró. Sí, que es exactamente, que se lo cuente Alcoa. Que le cuente Caparró. 12 minutos. Un hincha de Boca también, un fanático, impresentable en la cancha. Hizo el libro de Boca. Fue, ahora no es más, fue jefe de fotografía del diario. Estaba el hijo de Martín, Juan. Juan. Y iban los dos juntos, van siempre a la cancha. Tremendo gran dulón ya. Van a la... Sí, es un pibe grande. Tremendo gran dulón. Van juntos siempre a la cancha de Boca. Así es. Y Juan, como es fanático de Boca, igual que el padre, tenía la... Vos podés creer que tenía la camiseta de Argentinos Juniors. Sí, sí. De Riquelme. Sí, no puedo creer. Fue a la cancha de Boca con la camiseta de Riquelme. Increíble. Increíble. Bueno, el tercer asunto, que no tiene nada que ver con esto, es tu colorido del día de la fecha. Es un homenaje, por supuesto. Claro, un homenaje a vos, Marcelo. Está muy divertido, pero... Ahí vos también tenés una remera violeta. No, no es asustador. Pero ese violeta, ese violeta... Los hombres no distinguen los colores. Claramente eso. Violeta la nata no es el mismo que violeta los pobres. La mezcla de azul colorado da violeta, pero es azul. ¿Vos sabés cuál es el color aguamarina, por ejemplo? Es como un celeste clarito. Es una mezcla entre... Sí, anda cerca, pero... Medio gordoso. Entre verde... Celeste y verde, claro. Verde y azul, claro. Verde y azul, claro. No, digo que el color violeta que te... Está totalmente poseído por el violeta. Saco violeta. Suéter violeta, camisa lila. Impegable. Te desautoriza un poco para criticarme después. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? Porque un tipo que se viste... Ahora cada vez que me pongo algo de violeta... Hasta botones. Vos también te pones cosas violetas, Marcelo. Me encanta el color de violeta. Y a él también, ¿por qué no? Pero pasa que, ¿por qué? En mi caso es psicótico y el deli normal. No, no, porque vos todo. Violeta y verde, raya todo. Es distinto. Las calzulitas del café, la pintura del escritorio, la lapicera. ¿Por qué razón el mismo síntoma es interpretado en vos distintos? No, no, no es el mismo síntoma. No, no, no es el mismo síntoma. Es verdad lo que dice Will. Lo tuyo es un violeta más, un poco más sobrio. Y lo de la nata es un poco más eléctrico. No, mañana me traigo un buzo violeta a ver quién es más sobrio de los dos. ¿Por qué no probás con otro color? Porque me gusta violeta. Y el verde. Y su comida. Y el verde, y el verde. No es el violeta solo. Violeta parra y violeta arriba. Yo no tengo en mi escritorio las cortinas del mismo color que los cajones. Del mismo color que los estantes de la biblioteca. El inodoro igual que el botiquín. Pero tenés el saco de la camisa y quiero ver tus medias. Sí, violeta. Ahí tenés, mirá. Obvio, porque está en composición. Yo pregunto y exijo una respuesta. A quien sea, a Radio Mitra, al Grupo Clarín, a la Sociedad de Psicología. O que Caparrós, que sabe de todo, del África. Yo que conteste. ¿Por qué razón el mismo síntoma es interpretado de modo tan contrapuesto? ¿Me pueden responder esa pregunta? Y la nata es la nata. Bueno, Marcelo. No puedes comparar. ¿Cómo no puedes comparar? Todo lo que haga la nata para nosotros está bien. Exacto. Gracias, el ruero. ¿Y lo que hago yo? No, mal. Todo está mal. No sé si es mal, pero está sospechado. O sea, que si yo me pusiera el mismo saco de la nata, estaría mal. Y sería su ridículo. Bueno, ¿viste? ¿Por qué no te lo probamos, Marcelo? A ver, ¿cómo te quedas? La paja en el ojo ajeno. Claro. El jardín del vecino siempre es más verde. Es así, Marcelo. A Jorge recién lo estamos conociendo. Porque la nata, en voz no va, Marcelo, te voy a explicar por qué. Psicológicamente te lo voy a decir. A ver. Porque la nata mezcla... Psicológicamente. Claro. ¿Fue esta de psicóloga alguna vez? Explícalo. Bueno, pero... Mezcla aquí. Con los problemas que tengo no puede ir al psicólogo. Porque la nata... Vos lo ves a la nata. Y él dice cosas terribles, con mucho humor, y las cosas las suaviza. Vos te apareces acá con un saco violeta, un pantalón rojo y zapato verde y se te caga la gente de risa en la cara. La nata está bien. El tipo es así. Te dice cosas terribles de la realidad, con un humor que es la mejor manera de entrar en la gente. Sí, claro. Y queda bien, y la gente entiende. Entonces vos metés ese bombazo que metés, está muy bien. Tu editorial es bárbara. Pero si me apareces en televisión, con un saco violeta, un pantalón verde y los zapatos rojos, yo me cago de risa en la cara. Sí, Marcelo. Es psicológico. Es así. Exactamente. Vos sos un tipo formal. Vos tenés que venir de traje. Gris. Gris. Ah, bueno. Decís tus cosas que las decís muy bien. Pero gris. Pero. Podés ser negro. Todo es psicológico. Vos coincidís con vos que sos experto en vínculo. Sí, sí, sí. María que sabe de esto. Yo tengo otro tema. El hábito hace al monje. Otro tema de análisis psicológico. El hábito hace al monje. ¿Vieron que Doman dice que se va a parecer a Ginzburg? ¿No leyeron ayer Clarín? No, Doman. ¿En serio cree eso? ¿No leyeron Clarín ayer? No. Ah, sí. Sí, leí, pero no le vi. No, no leí. ¿Por qué la gente habla, no? Sería mejor que hiciera seña. No, porque hablando uno siempre corre. En el reportaje son bravos. Corre el riesgo de decir una pelotudez. Después tiene que salir a explicar, ¿no? Eh, sí. ¿Sabes qué va a decir semejante boludez que quiere ser Ginzburg? Por pelotudo. Si no va a ser Ginzburg. Igual, aunque le vaya bien y todo, va a ser Doman, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿para qué se va a poner ese parámetro? Para que todos digan, no, porque vos sos más boludo o lo que sea. Al pedo. Y si trata de imitarlo va a ser peor, va a ser tremendo. No, Jorge es inimitable en eso. Hoy me ni la hija que yo laburo con Malena. Malena no lo imita al padre. No, no, más vale. Ni trata de hacer lo que es el padre. El padre es igual de enana que el padre, camina igual, habla parecido, pero no lo imita. O sea, divina. Hoy empieza el programa Doman. Sí. Con Fernanda Iglesias va a ir. Pobre Cormillo. Vaya psicótica. Ah, ¿sí? Está Cormillo. Pobre Cormillo. La verdad que Cormillo va a salvar la parte. Son varios psicóticos. Eso es complicado. El trencito que anda por ahí se pone y se pone atrás, ¿viste? Agarra la franca y empieza. No, 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 no. Eso no parece imparable. Es un tipo... Bueno, igual el doc tiene brillo propio y no... Yo tuve una conversación con él sobre el tema. No lo vas a alplicar, pero... No es extraordinario. Es maestro, no es más grande. Tuve una conversación con él sobre el tema. ¿Y qué dice? Entonces le dije... Se aburra. Es necesario. ¿Por qué no? Esta conversación vino a cuento de este episodio y de tantos otros anteriores. Es más, un día me lo senté en un almuerzo y le hablé como si fuera el padre cuatro horas. Pero te juro por Dios. Y eso pasó no una, sino varias veces. Pero no hay forma. Yo le he tratado de convencer de que a esta altura de su vida, con su prestigio, trayectoria, disfrute un poco de su vida. Pero él disfruta así, Marcelo. Sí, ahí todo está trabajando, Marcelo. Eso no. Él disfruta, sí. Claro, pero Alberto trabaja todo el tiempo. Trabaja mañana, tarde, noche, sábado, domingo, feriado. No para, no para un segundo. No tiene ninguna actividad que no sea el laburo, excepto bailar, que se lo toma además como un laburo. Como un laburo. Lo hace cuatro horas por día. ¿Cuatro horas por día? Sí, ensayá tres, cuatro horas por día. Ah, está reloj. No conozco ningún tipo cuyo día sea más largo que el de Alberto Comillo. ¿Cuántas horas tiene un día? No, no sé. Pero es increíble. Y la energía y la vitalidad que tiene. Sí, claro. La que tiene. Admirable. Admirable. Totalmente. Viste como baila en la promo. En la promo. Es el que mejor baila. Qué maestro. Claro, es el único que baila. Pero por eso está como está también, ¿no? Está bárbaro, sí. Está bárbaro, sí. Está bárbaro. Porque hace lo que le gusta, la disfruta, la pasa bien. Sí, sí. Bueno, la mejor hoy para Ginsburg con mi yo. Y va a aparecer un saco violeta y te lo van a elogiar a Alberto, que va a aparecer con un saco violeta. No, no, aproveché en un momento que fue al baño e hice mi columna de tecnología. Sí. Pero ahora tenía otra. ¿Viste que hay una aplicación del WhatsApp por el que se va a saber cuando el otro lee tu mensaje? Eso ya hay. No. Y es cuando aparece el otro D. No, no. Las rayitas, las dos rayitas. El tilde y el doble tilde. El tilde es cuando salió de tu teléfono. ¿Y el doble tilde cuando llegó al teléfono? Cuando llegó al otro teléfono. Esto es como la guita de los buitres, ¿viste? Se pagó. Está. Se depositó, pero no se pagó. Está bien, está bien. Esto es igual. Y ahora te van a decir Ciro Lindo. Una nueva aplicación que están desarrollando, que no se sabe cuándo va a estar disponible, pero se va a saber cuándo el otro lo leyó. Mirá. Cada vez peor esto. Cada vez va a ser peor. No, es terrible. Muy botón. Muy botón todo esto, ¿viste? Antes vos podías decirte, llame, Jorge, te estuve llamando toda la tarde, no te encontré. Chao. Bueno, es que eso fue generando una... Ahora ya no hay más de eso, ¿viste? Fue generando una cultura de la vigilancia increíble. De lo ángel. De lo ángel. Y hoy hablábamos, ¿viste que había una chica que había desaparecido y ahora apareció? Sí. Ahora ya no se puede desaparecer, loco. ¿Qué es esto? Claro. Antes uno... Pero en serio, te ibas por ahí con una mina, un día, un día y medio, nadie te preguntaba. ¿Cómo, cómo? Ahora llaman a las Naciones Unidas, me senté, después volvés. Estabas por ahí apretando con alguien y hay seis móviles en tu casa, en la puerta, 42 personas, ocho cronistas. Perdón, estaba con una mina, ¿qué me vienen a buscar, boludo? No. Hay que avisar. Bueno, este es el tema. No cuesta nada. No, pero antes no había... ¿Por qué? Vos no querés avisar a dónde te vas. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? La inseguridad. Hay mucha inseguridad, Jorge. Entonces siempre tenemos miedo que le pase algo. Si pasaron dos días, no apareciste, bueno, pero un día, por favor, no busquen a nadie un día. Bueno, hay una cultura. Porque la gente se queda dormida en los telos. ¿En serio o no? Hay una cultura. Pero puede pasar. Hay una cultura de estar todo el tiempo conectado. Está jodido. Cuando no te encuentras, me dicen, entonces ya la prenden la sirena. No, un día desapareció Rolo. Cinco minutos desapareció. Pero Rolo tiene mucha vida de comunicación. Es la era de la modernidad. Cinco minutos desapareció. No, es que la vi yo en el teléfono. Y salimos a buscar y estaba en un hospital. ¿Y qué hacías en un hospital? Y estaba internado. Estaba internado. Fue ese día que tomó la ambulancia, que paró una ambulancia y... Salí enseguida. ¿Eh? Salí enseguida. ¿Qué tenías? Presión. Presión alta. Ah, nada. No van a volver. Bueno, pero estaba internado, Jorge. Y bueno. ¿Cómo paraste una ambulancia? ¿Eh? Paró una ambulancia, paró una ambulancia, paró una ambulancia, salgo... Bueno, como un taxi. Taxi, dijo. ¿Qué dice? Pasó una ambulancia. Nos mandamos a buscar al Ramo Mejía. Teníamos unos tipos buscándolo por los hospitales, porque dejó un mensaje grabado en la casa. Asunto que a mí me generó mucha ternura, porque vos llamabas a casa de Rolo, y también con el estador, y yo decíme, me fui a internar. Soy Rolo, decíme. Me fui a internar. Soy Rolo, como si no supiéramos qué era. Me fui a internar, puso. Nos mandamos a buscar a los hospitales, pero no dijo dónde. Y porque no sabía dónde iba la ambulancia, Marcelo. Me iba en la ambulancia como pedo a las 5 de la mañana, y ahí inmediatamente, cuando dejaste el mensaje en el contestador, bajaste hasta la avenida de Entre Ríos y paraste a la primera ambulancia. ¿A dónde me llevan? Y lo encontró uno ayer. Nosotros somos del Ramo Mejía. Que salió. Ideal, dijiste vos. Me vienen al pelo, le diré. Me vienen al pelo. Y sí, llévame. Ah, buenos médicos. Vamos a decir. Buenos médicos. En todos lados, buenos médicos. A ver, sí. O sea, que queda bien por la duda. No, no, pero... Lo mejor que tiene la Argentina son los médicos y la enfermera. Sí, señor. Donde vaya siempre se tratan muy bien. Sí, señor. Y bueno, fue así. Efectivamente. Me dieron la pastilla y ya está listo. El mensaje le costó a ver una cosa increíble. Soy Rolo. ¿Quién va a ser en la casa de Rolo y con la voz de Rolo? ¿Qué va a ser? ¿Qué persona ha sido esto? No está muy bien. ¿Tenés tan tecnológico y tenés un contestador? ¿Tenés contestador? Tengo un contestador en ese momento, sí. ¿Ahora tenés? No, lo saqué. Ahora tiene pip, pip. En vez del contestador hay un pip. Si yo llamo a tu casa, ¿qué pasa? Mejor nos llamés. Tratá de... No, 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 no. ¿Que hay alguien durmiendo, Rolo, en tu casa? ¡Ah! Te pescamos. Tenés una señorita durmiendo en tu casa. ¿Por qué no dos? Última cosa. El otro día hiciste una explicación. Hiciste una explicación. Rolo, tenés una sola cama. Escuchá esto porque te agarré una contradicción. Es muy importante. Si ustedes no hacen otra cosa que subrayar mis problemas, mis contradicciones y mis ridículos y lo que se cuanta cosa y me comparan con la nata y me ponen en una situación espantosa, te encontré una cosa que me gustaría que me expliques. ¿Cuál? Ustedes dijiste que nunca había que invitar a una señorita, en tu caso, a tu casa, a tu propia casa y mucho más sobre mí, a tu casa, bajo el argumento de que eventualmente después te podían, por ejemplo, batirle a alguien, afanarte. Sí, señor. En tu caso particular. O algo peor, se pueden quedar a vivir. Sería peor que los van. Que te desvalijen la casa, no hay problema. El problema es que se queden. En tu caso en particular, querido Rolo, afanarte qué. Los chistes, Marcelo. ¿Los chistes? Mi único capital son... ¿Para qué quiere alguien los chistes? ¿Eh? Para. ¿Cada uno? En el caso de que alguien pueda leer tu letra, digamos. Si me llegara a entender. Mirá si otro humorista lo manda afanar a Rolo, Marcelo. Algunos lo echan a la aire, así que no me imagino. Porque otros bienes no tenés. No. Ok. En el caso de que los chistes pueden ser considerados bienes. Escúchame. No, pero yo di un mensaje a la gente, ¿no? Para mí. Le di un mensaje a la gente que lleva a mujeres. Claro, claro. Ah, ok. Que le pueden robar algo que tengan. Siempre hay una batidura. Puede ser una viuda negra que te duerme y te roban. Todo hay que hacerlo afuera. De visitante. De visitante. Siempre hay que jugar de visitante. Y si vas a la casa de ella y te filma, por ejemplo. ¿Cómo no? ¿Qué sabés? No hay que yo no voy a ninguna casa de nadie. Pero vas a un lugar... Una casa de cita. Al único lugar que se va. Tiene que ser siempre un privado, porque no vas a ir en medio de lo suyo. ¿Qué pasa? Los encontramos. Está bien, pero... Dicen que el amor es más importante que el dinero. ¿Vos sabías? Queremos detalles. Pará, pará. Queremos detalles. ¿Cómo no los encontrar? Paren la música. Hay un viejo dicho que dice... Si no tenés teléfono, ¿cómo las va a encontrar? La gente cuando se quiere encontrar se encuentra. No. Él va a la casa de las señoritas. Sí. Y te pueden estar filmando. No. No es por meterte... No lo voy a... Volverte más paranoico. Es más, aventura le robaron dos tapes a donde estás vos. Exacto. Y van a aparecer en la web tus videos. Yo vi el video. Ese video. ¿Cuál vi? Que está el video ese, yo lo vi. ¿Cuál vi? Si llega a salir ese video al aire... Ay, querido. El de un conductor. El del conductor ese. Mami. Dios mío. Un conductor revolcándose con otro. No, no. Se tiene que ir a vivir, ¿sabés a dónde, no? ¿Dónde estuviste? ¿Van Rusia? En Siberia. En Siberia. En Siberia. Mirá, para esa época fuimos en Siberia. Mirá. Yo no sé si en Siberia o en Groenlandia. Sería un buen lugar. Sería un lugar más o menos para estar. Ahí va a estar tranquilo. Y lo de la conductora también. La conductora... Va. Ese también lo viste. Bueno, dicen que el amor llega solo. Pero en mi caso me parece que no saben de dónde calasco ir. La mina pasó. Sigue bailando. Que yo seguiré cantándote. Ya se olvidó. Mudate a una cama.